Claro que ya sabe por qué pedí este encuentro, Smart. A los dos se nos terminaron los agentes. Exacto. Todo el personal de control está conmigo, todo el personal de caos está con usted. Cierto. Y sería inútil secuestrarnos el uno al otro porque entonces no habría quien hiciera las negociaciones. Exacto.